A fines del siglo XIX se discurría acerca de la relación entre el libre albedrío y el cometer delitos. Era delincuente quien infraccionara la ley penal y en una sociedad en que el liberalismo defendía el individualismo y la propiedad privada, el delito de robo ocupaba un lugar destacado en las preocupaciones de la clase en el poder. Dada la pobreza de la mayoría de la población, ese delito era frecuente. Las penas oscilaban entre un mes y cuatro años de prisión según lo robado, pero ni la vigilancia ni las penas que se fueron incrementando lograron controlarlo ni reducirlo. Un ladrón que generó leyenda fue Jesús Arriaga, conocido en el pueblo como Chucho el Roto. Roto por elegante y por su fama de hablar, generoso, hábil y garanteador. Era inteligente y fue muy difícil capturarlo. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de presentarles el día de hoy, Jesús Arriaga, la leyenda de Chucho el Roto, el bandido de los más necesitados. Jesús Arriaga fue un intrépido ladrón que incluso logró fugarse de la cárcel situada en San Juan de Lua, Veracruz, quien saltó a la fama a finales del siglo XIX por ayudar a los deposeídos con el dinero quitado a los más favorecidos. ¿Arriaga? En realidad nació en Santana Chauntempán, Tlaxcala en 1858. Fue hijo del presbítero Pedro de Arriaga, quien había sido curra párroco de Chauntempán de 1836 a 1850, año en que renunció al sacerdocio para casarse con Luisa, con quien años después procreó a Jesús. Tiempo después emigraron a la Ciudad de México para radicar en México-Tacuba, cerca del antiguo colegio militar. Como referencia, existe aún un nicho en la vecindad donde vivieron y creció el joven Arriaga. Desde muy pequeño fue diferente del resto de sus compañeros y amigos, ya que le gustaba imitar los acentos de los diversos dialectos de los indígenas que llegaban al mercado, y los aprendía para hablar con ellos. Le gustaba aprender idiomas. También se dice que cuando los circos llegaban a la ciudad, Jesús estaba más que feliz, ya que con su talento de imitar voces, cía muñecos y practicaba la ventricloquía, con lo cual divertía a la gente del mercado. Además, se ganaba la confianza de los magos y aprendía sus trucos, con lo cual descubrió la facilidad para robar. Era fácil tomar pequeñas cosas que no valían mucho, y sobre todo, le gustaba la emoción del acto y la sensación de lograrlo sin que lo descubrieran. Según se cuenta, la familia de Chucho no tenía mucho dinero, pero en esos días había mucha gente que era menos afortunada todavía. Y fue así como Chucho empezó a regalar lo que robaba a los pobres, para poder ayudarlos a sufrir menos en la vida. Cuando los franceses ocuparon a México durante los años de 1862 a 1867, Jesús, siendo tan solo un niño, frecuentemente se trabajó sencillos a los soldados, como cargar las maletas o ir a buscar cosas en el mercado, a la vez que iba adquiriendo un conocimiento excelente de la lengua francesa. Cuando era adolescente, murió su padre, que era el sustento familiar, viéndose obligado a dejar sus estudios y a dedicarse a trabajar para mantener a su hermana y a su madre. Dada su preparación, pronto pudo conseguir un trabajo en un taller de banistería en la Ciudad de México. Un buen día llegó un elegante caballero al taller solicitando los servicios de un banista. El día siguiente le encomendaron a Jesús ir a una elegante casa que se encontraba en lo que entonces se llamaba Paseo de Bucarelli, para que examinara una sidería de talla italiana que pertenecía a dos señoritas de la alta sociedad. Es ahí donde conoció a Matilde, quien vivía solamente con su tía Carolina. Otros dicen que la conoció durante la inauguración de la sección de la Línea Nacional de Ferrocarril de México a Pisaco, Puebla, por el presidente Juárez. Sea el lugar que fuese donde se conocieron, Matilde quedó fascinada con Jesús, por lo cual le invitó a una fiesta de gala, prestándole ropa de su tío y haciéndose pasar por un caballero elegante. Se dice que en uno de estos bailes asistió el que a la postre sería el presidente de México, Don Porfirio Díaz, y cuando Chucho y Matilde fueron presentados ante él, Chucho le robó su reloj de bolsillo. Más tarde, cuando Chucho le pidió la hora a Don Porfirio, este buscó el reloj y con asombro comentó, parece que alguien me ha robado mi reloj. Matilde los excusó y ambos salieron corriendo riéndose. Se dice que más tarde, Chucho le devolvió el reloj a un sorprendido Díaz. Matilde y Chucho se enamoraron profundamente, pero no se casaron en razón de la gran diferencia de clases sociales que tenían. Sin embargo, ella resultó embarazada y tuvieron una hija. Aunque Matilde lo amaba, se sentía avergonzada de él por ser de clase social más humilde. Los familiares de Matilde amenazaron a Jesús, le insultaron y humillaron hasta lograr que fuera rechazado por ella. Cuando el tío de Matilde, Don Diego de Frisac, se enteró del embarazo de Matilde, zarparon hacia Europa y no regresaron hasta después de dos años, con una niña llamada Dolores, que decían era adoptada. Entonces Jesús decidió robarse quien sabía que era su hija. El estar distraída a Matilde en un paseo dominical, secuestró a su hija Dolores, llevándola a casa de su madre y su hermana. Pero al verse perseguido y para no causarle problemas a su madre y hermana, huye y devuelve a la niña. Pero el tío de Matilde se aseguró que fuera detenido y encarcelado, primero en Lecumberri en la Ciudad de México y después trasladado al Fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, que funcionaba como presidio. Este sitio fue famoso por los terribles tormentos de los que allí cumplían sus penas, como por ejemplo, dejarles caer una gota de agua en la cabeza día tras día hasta que acabara por perforarla. Pero con ayuda de un compañero de celda, Chucho el Roto logró escapar en un barril que se empleaba para la disposición de las aguas negras de la cárcel. Después de salir de la alcantarilla, burlar a los carceleros y en un improvisado bote que no era más que una viga de madera, nadó hasta tierra firme, no sin haber burlado también a los voraces tiburones que merodeaban el fuerte en aquel entonces. Ante la falta de oportunidades para reinsertarse a la sociedad como gente de bien, surgió en él una sed de venganza contra Diego de Frisac y otros personajes acaudalados de la época, que para él eran los que tenían a México postrado en la desigualdad y la pobreza. Jesús comenzó a estafar para ayudar a los necesitados acompañado de sus secuaces conocidos como La Changa, Juan Palomo y Lebrija. Este último la acompañaría fielmente hasta la muerte. Sus hazañas comenzaron a conocerse en todas partes y con frecuencia publicadas en los diarios, pero su gran fama se daba más por el hecho de que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, puesto que tres cuartas partes de lo que tomaba lo repartía entre los más necesitados. El mote del roto se debía que para llevar a cabo sus tropelías acostumbraba a vestir y actuar con suma elegancia, al estilo de la gente rica de aquellos tiempos, y que el pueblo bautizaba como rotos o elegantes. A lo largo de casi 10 años logró realizar sus fechorías, pero era perseguido por las autoridades, las cuales lograron apresarlo en Texcoco y llevarlo a la cárcel de Belén, de donde nuevamente logró fugarse. Se dice que en Querétaro, después de un robo muy cuantioso a una joyería, Rómulo Alonso, jefe de la policía queretarana, sospechó de un hombre, amigo del dueño del negocio, recién llegado y que no contaba con suficientes referencias que avalaran su conducta. Al encontrar las joyas hurtadas enterradas en la cocina del sospechoso, que usaba el nombre de José Vega, comerciante de café, lo detienen. La elegancia y distinción del detenido despertó la suspicacia del jefe de la policía, quien tras investigar decidió dar aviso a las autoridades de México, ya que su semejanza con el caso de Jesús Arriaga, él pensaba que podía ser este. En aquellos años, el que actualmente conocemos como Palacio de la Corregidora de Querétaro, era utilizado como cárcel y suele decirse que allí estuvo preso Jesús Arriaga, mientras llegaban los agentes de la policía capitalina a detenerlo y trasladarlo. Los agentes llegaron a Querétaro para llevarse a Chucho el Roto, nuevamente a la prisión de San Juan de Ilo en Veracruz, de donde una vez más se escapó, pero fue delatado por su compañero de celda, apodado Bruno. En ese intento, fue descubierto y perseguido en una lancha, a la cual le dispararon desde el fuerte, alcanzándole una bala que lo hirió en una pierna y que le impidió moverse, siendo atrapado y arrastrado cruelmente por la plaza de la fortaleza. Al someterlo a juicio, el coronel Federico Hinojosa, director del penal, ordenó. Que le den 200 latigazos a ese desgraciado. Entonces, con mucho orgullo, Chucho el Roto replicó. No puede ser desgraciado el que roba para aliviar el infortunio de los desventurados. El director entonces ordenó, denle 300. Fue lanzado a una celda solitaria llamada Limbo, donde ya le esperaba el BOA, un peligroso criminal verdugo para cumplir la sentencia. Sin embargo, se dice que previamente el BOA había recibido 1.200 pesos oro de manos de Matilde de Frisac, y que esto ayudó para que Jesús no muriera en el acto, pues el verdugo sabía cómo golpear. Dada las condiciones insalubres de la celda, Jesús se enfermó gravemente y por lo cual lo enviaron al Hospital Real de San Juan de Montes Claros, donde tendría mejor atención médica y donde además tendría la posibilidad de volver a ver a Matilde, su hija Dolores y su hermana Guadalupe. Hasta ese entonces, Jesús no había visto a Matilde por varios años y menos aún a su hija Dolores. Se dice que al estar frente a Jesús, su hija rompió en llanto, mientras Matilde no podía pronunciar palabra alguna, pues solo veían el rostro demacrado de Jesús con innumerables vendas y algodones, pero acto seguido, Jesús dijo, hija mía, hija mía, de mi alma, sé buena, sé caritativa, sé honrada como yo le he sido. Yo luché por todos los desheredados de la fortuna. Yo fui humilde y quise que tú no lo fueras. Por eso te dejé con tu madre, que tenía los medios para que no fueras pobre como yo. Pero hoy me arrepiento, sé humilde, sé buena, ten compasión para los que sufren. Y tú, Matilde, perdóname si te hice sufrir. No, respondió Matilde, yo soy la que te hice daño. Tal vez yo soy la culpable de que tú te hayas dedicado esa vida que te apartó de la sociedad y del bien. Perdóname, Jesús, nunca te dejé de querer y hoy estoy dedicada a velar por la educación de nuestra hija, de nuestra Lolita, y a ella consagraré mi existencia. Sí, te perdono, dijo Jesús, y extendiendo su mano a Matilde, acto seguido, expiró. Y así, Chucho el Roto, el bandolero y luchador de los pobres, vitoriado por el pueblo y odiado por el gobierno, murió en Veracruz el 25 de marzo de 1894, contando con tan solo 36 años de edad. El cuerpo fue recibido por Matilde, Lupe y Lolita, su hija. El féretro fue custodiado por guardias contratados por Matilde, y trasladado por ferrocarril a la Ciudad de México para que se le diera cristiana sepultura. Pero la historia de Chucho el Roto no termina aquí, ya que según cuenta la leyenda, durante la Revolución Mexicana en 1910, unos grupos de bandidos entraron en los cementerios de la Ciudad de México a profanar y a robar las tumbas, y al abrir la de Chucho el Roto, solo encontraron un ataúd lleno de piedras y sin rastro alguno de su cadáver, situación que acrecentó su leyenda. ¿Será posible que Chucho el Roto no muriera y arregló su muerte para escapar? Siendo un maestro del disfraz y de idiomas extranjeros, ¿habría podido ser el conde austriaco que navegó de Veracruz con su querida Matilde? Hasta hoy, nadie sabe dónde fue sepultado el cadáver, y solamente queda la leyenda de Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto. Hasta la fecha, se le recuerda la población de Saldarriaga, ubicado a 15 kilómetros de Querétaro, la cual se dice y lleva ese nombre en honor al ladrón, pues con parte de lo robado, saldó en ese sitio las dedos de su padre. Por ello, originalmente, el poblado se llamó Saldarriaga. En ese lugar, se encuentra la casa en la que se dice vivió Chucho el Roto, de los cual, cuentan, se han sacado varias ollas con monedas de oro, cosa que según los pobladores, también ocurrió en cuevas cercanas a esa población que fue directamente beneficiada por los sultos de Arriaga. Su leyenda fue llevada a las radionovelas, al cine y hasta la televisión, papel que le dio fama al actor Manuel López Ochoa, que interpretó el papel de Chucho por más de 11 años, de 1960 a 1970 en la radionovela Chucho el Roto, transmitida por la XCW en más de 3.500 capítulos, que fue la radionovela de mayor éxito en la historia de México, así como Latinoamérica. Existe una versión que ha tomado peso en los últimos años y que dice que Chucho, en complicidad con Matilde, fingió su muerte para así poder escapar tras las narices de sus captores. Matilde, su amada, ella poseía gran poder económico, lo cual lo hacía posible, trasladándose a ambos a Europa y residiendo en Francia, pues existen registros de que Matilde, poco tiempo después de la supuesta muerte de Chucho, abordó un barco hacia Europa, pero acompañada de la que ella dijo era su permitido, un marqués austriaco de nombre desconocido. Es curioso porque Matilde no se sabe que tuviese ningún prometido o relación sentimental con nadie excepto con Chucho el Roto. No se sabe dónde están los restos de Matilde ni de Chucho, pero su hija Dolores Arriaga de Frisac se encuentra en el Panteón del Tepeyac, en la Villa de Guadalupe. La continua representación de Chucho el Roto como figura de Robin Hood ha perdurado hasta nuestros días en el siglo XXI, en películas, novelas, programas de radio, atracciones turísticas e incluso en restaurantes que llevan su nombre. La figura ha evolucionado como un carpintero alfabetizado y hábil que vivió, trabajó y robó en la esfera social de la alta sociedad del México del siglo XIX. Esta figura fusionaba al bandido romántico rural con la criminalidad urbana y las clases trabajadoras urbanas. Y en una muestra de lo cercana ideológicamente de este personaje al pueblo, es la siguiente anécdota, cuando alguna vez se le preguntó a Chucho si había robado a una casa de préstamos o a un banco, él asó las cejas y la mirada, y respondió, ¡achis, achis! ¿De cuándo acá es un crimen robar a los usureros? La figura de Chucho el Roto representa para mucho la disidencia popular en contra de las injusticias y diferencias sociales latentes para el 99% de la población, que se siente identificada con esa lucha y explotada por el otro 1% que posee las riquezas de la tierra. Por eso, mientras la injusticia y la pobreza generalizada existan, la figura de Chucho el Roto seguirá viva para los que más necesitan de ella. Gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y lo compartan con sus amigos. También les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos como este. Así como también les extiendo mi invitación a que visiten mis redes sociales, pues todo esto, y a pesar de las censuras, me animan a seguirles trayendo más videos como este, en búsqueda de las historias poco conocidas de México y los bellísimos países de Abre Hispana con los que compartimos una historia en común. Muchísimas gracias.